¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy la Romy y hoy os traigo la segunda parte de la demo de Cure Macarons Lovely Sweets Land. Que no esperé que llegara a haber segunda parte, pero... Se me ha... pero a partir del nivel 1-4 se me ha complicado bastante la cosa y he tenido que alargar el vídeo. Y para no alargarlo más de la cuenta decidí dejarlo por ahí y continuar ahora, que por cierto lo estoy grabando de seguida. Así que vamos a ver, nos quedan 5 Macarons rosaos y 9 de los normales aquí. Vamos a volver a cada nivel a recogerlos y a desbloquear la puerta, ¿vale? Si no se toque. Muy bien. ¡Coño! ¡Ah! ¡Necesito ese Macarón! ¡Necesito el Macarón como el vivir! ¡No llego! ¡Mierda! ¡No llego! ¡Ah, tío! No pudo llegar, me hubo un tono. ¡Buenos! Esto se supone que se rompe con el Macarón Booster. No, no, no tengo ni... ¡Torra! A ver... ¡Lol! 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 No, no llego, no. Milagros que no me haya llegado. ¡Dos puertas! ¡What the fuck! ¡Dos puertas! ¡Coño! Y ahí también hay... Hay montones de caminos a los que no se le puede acceder, tío. ¡Qué putada! Bueno, a estos se los puede matar de él. ¡Prófima, eh! ¡Ah, no llego! ¡Mierda! Macarón. ¡Llega! ¡Llega! ¡Venga, hombre! ¡Po coño, tía! ¡Llega! El Shima me da. ¡Y me da! ¡Encima! ¡Puto de puta! ¡Hijo de perra! ¡Desgraciado! ¡Nada! En el primer nivel no pude... No pude hacer absolutamente nada. Me lo pasan por todo el huevo. Tío, ¿cómo me jode... Tener un... Un sitio nuevo para explorar en mis narices y que sea inaccesible? ¿Cómo me jode esas cosas, tío? ¡Cómo me jode! ¡Ay! ¡Pero en fin! Seguimos sin más. Seguimos sin más. Espero que... haya más cosas ahora. No, ya la jodimos, macho. Ni vos, ni pollas se combinaran. Seguimos sin más... No! Solo unлыbco... ¡Aaah! O la jodieron... Lo necesito, lo necesito ¡Quita, coño! Gordo de... Gordo ¡Ay, no lo necesito! ¿Pero cómo coño se usa el Macaron Booster? Tío, me solucionaría la vida saberlo Me cago en todo No quiero mirar guías No quiero spoolearme más Vamos a hacer una cosa Si me paso el nivel 1 o 2 Y no encuentro ningún Macaron nuevo Que no haya cogido antes Juro que... Que miro Hay un sitio ¡Ah, pollos! No llego ¿Algún sitio alto por aquí para poder acceder? ¿Cómo se llega ahí, tío? Ah, claro, es que se supone que hay doble salto en este juego Pero no lo he desbloqueado todavía Y no sé ni cómo se consigue Me cago en la led Bueno, ni siquiera sé si está en esta demo No lo sé No tengo ni puñetera idea ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés! Vale Uno Dos Espera un segundo, un segundo Al final lo voy a mirar porque si no Me voy a tirar aquí hasta mañana Y tengo clases A ver Ay, Dios A ver A ver Chicos Estamos solos Estamos muy jodidos Yo por lo menos Así que Así que, Vanilis No me toquen mucho las pelotas Porque estoy de muy mala hostia Cago en todo Usa el 1 ¿Qué es el 1, 4? Vale Es confirmado Paso de bajar ahí Porque no voy a poder subir de nuevo Y encima esos macarons No me los cuenta el juego Me joder No Fuck Y es que ni siquiera sé por qué Macarons ahí Si no cuentan Para el total Si se pierde Cago en todo Tío Qué rabia da En fin Voy a intentar no enfadarme tanto Pero es que es imposible Y encima me dice Tatiana ayer Que el boss es difícil Joder Qué alegría, macho Qué alentador Me cago en la puta Llueven los cupcakes Me parto los pezones Yo lo vuelvo a decir Macarons se lo está pasando mejor que yo Hija de puta Es que creo que no hay cure más badass en la franquicia Que macarons En plan de Me vale verga toda la vida Y lo que le sigue A ver A ver Vale, no hay nada Tengo un buen presentito Bueno, no bastante regular Eso Genial Creo que con esto ya tenemos todos los rosados Nos faltan los violetas Y tengo que Por lo que tengo que hacer Lo imposible Para conseguirlos del nivel 1-4 Si no, no se puede hacer nada Pues nada Le tendría que pedir ayuda a Tati Si no, porque Ella llegó al boss Vale Pues Joder Es que me jode cortar mon tanto Me cuesta cortar tanto Pero Bueno, me cuesta de me jode Pero Ahora vengo ¿Por qué salta tanto? Salta cuando quiere, tío Dile K ¡Sat ¿Qué Fe Fe ¿Fu ¿Fu Fe ¡Suscríbete al canal! 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 Llega Llega, jodida, llega Joder Llega, jodida, llega Llega, jodida, llega Llega, jodida, jodida ¡Chillo, el hijo! Yo lo cuento con las copas de feria ¿O se me da un uigente al 2, oigito? Me ha encantado el imaginario, que es un super mono I believe I can fly Perdón Me la has todo perdido Me la fue en la silla ¿Quieres invitar a Macaron y me di una hortida con la silla? ¿Quieres quince? ¡Miau! Saltito 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 ¡Muerte! Saltito 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 Estaba seven y numen un mushroom ha hecho daño Con quien me pasó dos veces 阻- viol Estas roto Es que me llega tío, me llega No hay nada, es imposible, se va a ganar de los finjos para los bolsos. Voy a poner el tercer día. Ah, pues esto sí, tienes que limpiar un poco la pantalla. ¡Está hecho en putas! A ver, necesita nueve. Vamos a ver. ¿Este era de los Vanillys de mierda? Sí. Primero de los Vanillys de mierda. Oiga los Vanillys en este juego, tío. Son muy... están muy rotos. Son unos ca... son unos hijos de puta. ¡Quieta, coño! Son unos hijos de puta. Y no sé... WTF? ¡Pero se ha quedado! Ahí hay un pasadizo secreto. No es por ahí. Esta clave es... fin de salida. ¡Mácalo! Y limpia pantalla. ¡Espera, por aquí se puede ir! No. No. Bien. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguramente a partir de la rápida como en Witch Game Future seguramente sí Porque nos vamos a pegar aquí un rato rico, rico ¡Muerte! ¡Suscríbete! 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 Tío, que incómodo No No Ah, tío, ¿qué es lo que pasa? Ya, tío Tiene que haber algún pasadizo, vale Tío, que incómodo Tío, que incómodo Ah, tío Ah, tío Ah, tío, que incómodo Ah, tío, que incómodo Macarón No, salte, salto No, salte, salto, cojones Ah, tío, que incómodo Ojalá solo quitará un punto, tío Ojalá solo quitará un puto punto, tío Deja más que déjame Ojalá solo quitará un punto, tío, que incómodo 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 Ahora, salte, 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 hijo de la gran puta A ver, no, 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 Es la última oportunidad que veo. ¿Que si estoy feliz? ¿Ustedes qué creen? ¿Y he conseguido los macarons que necesitaba? ¿Ustedes qué creen? ¿Y lo voy a volver a intentar? ¿Ustedes qué creen? No sé. Iba a decir, espero que les haya gustado este gameplay, pero no he hecho más que gritar y gritar y frustrarme y seguir gritando, así que no sé qué decir. Pero ya necesito relajarme porque me he espesado muchísimo esta última hora. Así que nada, si volver a subir esta demo, pues ni puñetera idea. Cuando me vea un poquito en condiciones, y sobre todo cuando haya pillado los macarons de los cojones, que no sé cuándo lo volverá a intentar, pues traigo el vídeo con el boss. Pero ya no sé cuándo será eso, así que espérense sentados, porque... Porque esto no lo sé. En fin, te la ves. Y me insuflamos, mentes tenemos, relaciones, carnales. ¡Eres un puto pervertido! La noche de Halloween me hace deliriar mucho. Más bien no te acerques más a mí si quieres conseguirlo.